Tensión en Armenia. El primer ministro Nikol Pashinyan reunió el jueves a sus seguidores en Ereván para denunciar que una declaración del ejército pidiendo su renuncia era un intento de golpe de Estado militar. El general al frente del Estado Mayor fue destituido. El ejército no puede participar en los procesos políticos, debe obedecer al pueblo y a las autoridades elegidas. Pashinyan, un ex periodista e histórico opositor de 45 años, llegó al poder en la primavera boreal de 2018, impulsado por una revolución que prometía sacar a ese país del Cáucaso de la pobreza y eliminar a una élite corroída por la corrupción. Pero su gobierno se ha visto debilitado por la derrota militar de Armenia frente a Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj a finales de 2020. La oposición también salió a las calles y el Partido Armenia Próspera afirmó que el mandatario tiene una última oportunidad de partir sin que haya problemas.